Nunca podré morirme Nunca podré morirme Nunca podré morirme Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Siento la nostalgia de volver a ti Pero más el destino manda y no puede ser Mi Habana, mi tierra querida Cuando yo te volveré a ver Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Los cubanos son rareza Con los tambores en la mano, hacen la tierra temblar Y dicen los mexicanos, cuando escuchan mis tambores A Cuba iba a gozar Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Solo sé que vi llover, vi gente correr Y no estabas tú Esta tarde vi llover, vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde vi que un ave enamorada Daba besos a su amor ilusionada Y tú no estabas Esta tarde vi que un ave Esta tarde vi llover, vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Al mar Y no estabas tú Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé Solo sé Que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Agua Vi caer Agua Esa tarde llovía Agua Vi caer Agua Agua Vi caer Agua La gente en la calle Agua Vi caer Agua Corre que corre que corre Agua Vi caer Agua Si tú no estabas mulata Agua Vi caer Agua Agua Vi caer Agua Mira que mira Agua Vi caer Agua Agua Vi caer Agua Porque falta si me quiero destruir Yo sé que te amo Te cantaré Te cantaré Te cantaré Te cantaré Cantaré Para ti manzanero En mi guaguancó Con el respeto a manzanero Quiero cantarle en guaguancó Interpretarle hoy Interpretarle hoy sus canciones En este ritmo que canto yo Como no puedo cantarla Como el gran Pirela Ni la gran Guillo Ni como lo hizo Ledesma Ni otros valores Que no soy yo Que bellas son tus canciones Que lindas se escuchan En tu propia voz Quiero Con mayor respeto Cantarlas al ritmo de mi guaguancó Porque todo el tiempo te quisiera ver Yo sé que te amo Yo sé que te amo Porque solo tú me sabes comprender Yo sé que te amo Y lo mismo sé llorar También sé disfrutar Si así lo pides tú Porque voy a donde quieras Cuando quieras Cuando quieras Yo sé que te amo Porque duermo y solo sueño con tu amor Yo sé que te amo Porque extraño en otros brazos tu calor Yo sé que te amo Porque nada me ilusiona Ni nada me emociona Ni siento como junto a ti Porque falta y no me quiero destruir Yo sé que te amo Te amo Yo te amo 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 Piensa remediar la situación Del hogar que es toda su ilusión Y alegre El jibarito va pensando así Diciendo así, cantando así por el camino Si yo vendo la carga mi Dios querido Un traje a mi viejita voy a comprar Y alegre También suye guapa Al presentir que su cantar Es todo un himno de alegría En eso le sorprende la luz del día Y llega al mercado de la ciudad Pero pasa la mañana entera Sin que nadie quiera Su carga a comprar Su carga a comprar Todo, todo está desierto El pueblo está muerto de necesidad De necesidad Se oye los lamentos por doquier De mi desdichada borinque Y triste El jibarito va pensando así Diciendo así Llorando así por el camino Que será de borinque Que será de borinque Que será de mis hijos Y de mi hogar Borinque La tierra del Erdén La que al cantar El gran Gautier Llamó la perla de los mares Y ahora que tú te mueres con tu pesares Déjame que te cante yo también A Puerto Rico me voy A Puerto Rico me voy A Puerto Rico me voy Me voy, me voy, me voy pa' allá A Puerto Rico me voy Ave María Blanca y radiante Va la novia Le sigue atrás Un novio amante Y que al unir Sus corazones Hará morir Sus ilusiones Ante el altar Está llorando Todos dirán Que de alegría Dentro de su alma Está gritando Ave María Sentirá Sentirá Al decir Que sí Y al besar La cruz Pedirá Perdón Y yo sé Que olvidar Nunca podría Que era yo Que era yo Aquel que tanto Ella quería Ante el altar Está llorando Está llorando Todos dirán Que de alegría Pero dentro de su alma Está gritando Está gritando Ave María ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vale? Ave María Morena Yo te vi Entraré La iglesia Ave María Morena Ave María Morena Ave María Morena Yo te vi Con otro hombre Ave María Morena Tú me traicionaste Morena Ave María Morena Ya no queda Esencia Del amor De ayer No 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 Porque tus errores Me tienen cansado Porque en nuestra vida Ya todo ha pasado Porque no me has dado Ni un poco De ti No Porque con tus besos No encuentro dulzura Porque tus reproches Me dan amargura Porque no sentimos Lo mismo Que ayer No Porque ya no extraño Como antes Tu ausencia Porque ya disfruto Aún sin tu presencia Ya no queda Ya no queda esencia Del amor De ayer No 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 Aunque me juraras Que mucho ha cambiado Para mí Para mí lo nuestro Ya está terminado No 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 me pidas nunca Que a tus besos No 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 de un babalado para que mirara mi casa y a mí que estaba salado. Good money, my son, good money. Ah, padre, ¿qué bola es esa de estarme hablando en inglés, gringo y eso? Si yo los amo, usted vende allá de la villa de Pepe Antonio. Y una pequeña, my son. Bueno, ok, ok, ok. How much is for a table for investigation? Ayúd que iba a refugí. Claro, compadre, pero si yo le eché abajo a caballo y vi ningún bote pa' acá y gracias a los hierros que usted me dio, pude llegar bien acá. Si, 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 carajo, si, carajo. Buenos días, mi hijo, ¿cómo estás tú? Ah, regular, no, no, no estoy camellando. Pero Caracol le dice que tú no quieres trabajar y pobrecita criolla tuya, mi hijo, que no quieres trabajar, nada, nada, nada. Ah, si no fuera mi mujer, ay Dios que de miseria, que se va a la factoría pa' buscarme qué comer. Pero, ¿cómo tú consigues, mi hijo, ese helicomagüe pa' poder comprar cigarros de todo? Ella tiene una alcancía que ella la hizo de un jarro y de allí todos los días yo le cojo pa' cigarro. Pero tú, mi hijo, tú tienes que aprender esa lengua que hablan los americanos. Pongo la televisión, viendo películas aprendo, perfecciono la dicción y en inglés casi comprendo, yo le sé decir goodbye. A mi mujer todos los días, y ella me conté torra y me voy pa' la factoría. ¿Pero cómo, mi hijo, tú haces para poder comprar ese pupú, pa' poder moverte pa' allá y pa' acá? Por mi madre que le ayudo cuando va a la factoría, la cama yo le sacudo y me acuesto todo el día. Y a fin, mi sueño infinito, mi mujer lo realizó, porque yo tengo un carrito que mi jeba me compró. Ve, 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 ya usted ve cómo son las cosas en el sitio. Pero tú tienes que pagar, mi hijo, tú tienes que pagar. Tienes que pagar, te coges quimbisa, mi hijo. Tienes que mucho problema con el contacto. La ferefum pa' ti, mi hijo, San Beléry, San Beléry. Pero y el tema, y la cosa, y esa cosa, y el contacto. Pero el contacto, y el taxi. Todo lo paga, mi hijo, que tiene que comer. ¿Pero cómo va a ser, mi padre? Ya, 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 ya. Brrr, brrr. Y me muero por tenerte junto a mí. Eres mi luna, mi sol. Eres mi noche de amor. Amor, la calle en que nos vimos. Adoro, la noche, cuando nos conocimos. Adoro, las cosas que me diste. Nuestros ratos felices, los adoro, vida mía. Adoro, la forma en que sonríe. El modo, en que a veces me riñe. Adoro, la sedas de tus manos. Los besos que nos dimos. Los adoro, vida mía. Y me muero por tenerte junto a mí. Música Cercas, muy cerca de mí. Música No separarme de ti. Música Y es que eres, mi existencia y mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor Yo adoro el brillo de tus ojos, lo dulce que hay en tus labios rojos Adoro la forma en que me miras y hasta cuando suspiras Yo te adoro vida mía, yo te adoro vida y vida mía Todavía quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de sus flores la primera Todavía cuando amanece quiero verte todo el día Cuando anochece sigue siendo mi alegría Tu presencia, vida mía Todavía Tengo la prisa de llegar hasta tu casa Si no has llegado me pregunto que te pasa Todavía Vida mía Todavía Quiero ver llegar al fin la primavera Para darte de tus flores la primera Todavía Vida mía Vida mía Vengan a toda la primera Vida mía Vida mía Quiero ver llegar al fin la primavera La vera para darte de tus flores, la primera todavía, vida mía, todavía, 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 todavía. La vera para darte de tus flores, la primera todavía, 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 todavía. Porque yo llegué y planteé, y cuando llego a una fiesta todos mis amigos gritan, Arti Valdez. Yo salí de Cuba huyendo en un bote Cuánto trabajo pasé Y cuando llegué al exilio Empecé a luchar de nuevo y aquí planteé Yo le eché mano enseguida a un quinto y a un tumbador Y empecé a cantar de nuevo Y todo el mundo me dijo Tienes algo Vení, 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 vení Rompí conmigo a banco cantando por todos los bares Recordando solares de aquella Cuba, mi Dios Y a todo el mundo en el exilio Bailan alegre mi guanco Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran Lo digo yo, lo digo yo, mi rumba buena Señores Que se mueran de envidia mis enemigos Porque yo llegué y planté Y cuando llego a una fiesta todos mis amigos gritan Artibaldés Planta que yo planté y verán la rumba buena mulata Planta que yo planté Yo te espero, te espero otra vez Planta que yo planté Mi amigo me quiere y me trata de usted Planta que yo planté Planta, 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 planta mulata Blanca, planta, planta ¡Bombón! ¡Ballafito! Chimato me mira o loco, estoy de Yo te paro la rumba y la vuelvo un buen be Yemaya, o loco hago yo Yemaya ¡Yemaya, eh! Oh, mi Yemaya, quítame lo malo Traiga a mi enemigo y bénsalo a mi pie Oh, mi Yemaya, quítame lo malo Quítame lo malo y échalo en el mar Oh, mío, Yemaya Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios me guarde por hacerme tan feliz Vene, vení, 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 vení Haceme tan feliz, mujer Parece que fue ayer Cuando te vi aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos te tomé Y me volví primera Soy tan feliz Soy tan feliz De haber vivido junto a ti Y por tantos años Y por tantos años Soy tan feliz Soy tan feliz Pues sigue siendo de mi vida Pues sigue siendo de mi vida la fragancia En nuestro amor En nuestro amor nunca ha existido la distancia Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Que Dios te guarde por hacerme tan feliz Arie, wake up, wake up I got a job for you Ah, chica, déjame dormir, chica Levantate, papa Pero pa' qué, chica, pa' qué Que te conseguí una pega Una pega, pero dónde, mulata En la tomatera, honey Que, 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 que Que me hayan los tomates Que va, mulata Que van, sorri Que van, sorri Mi mujer me está embullando Que vaya a coger tomates Prefiero verme peleando En verdad en un combate Ella quiere que me mate Como si una gracia fuera Me manda a coger tomates Todo el día la tomatera Los tomates Los tomates Hacer yo ese disparate que va Después que el doctor me dijo Si comenzala, mi hijo Siempre se para el tomate Porque el corazón te late Triqui, tra, triqui, tra Y no lo puedes comer Húyale siempre al tomate Que no lo puede ni oler O tú quieres que me muera, mulata De alergia por tu capricho Tú sabes que yo te he dicho Oye, ve, está Que algún día encontraré Un trabajo y pegaré Con mi madre te lo juro Pero al tomate no iré Pues son tomates maduros Los tomates, los tomates Si fueran verdes quizás Un esfuerzo yo haría Un rato trabajaría Pero es que yo estoy seguro Que son tomates maduros Y eso a mí me mataría Los tomates, los tomates Cuando el tomate maduro Me da catarro y coriza La sangre me paraliza Se me sube la presión Y siento que el corazón Me palpita más a prisa Y si llevo una camisa Limpia como tú la dejas La ensucio toda mi vieja Y gran pena me va a dar Tenerte que molestar Pa' que la planche y la lave Porque como bien tú sabes Trabajas mucho de día Pegando en la factoría Te cansas de trabajar Y de contra vas a lavar La sucia camisa mía Los tomates, los tomates Dejemos esa porfía Y sigámonos queriendo Tú sigue en la factoría Y yo en la casa durmiendo Los tomates, los tomates Los tomates, los tomates ¡Quinto!